El historial de Daniel Sancho no deja de mostrar aristas y cambios. Privado de su libertad desde el mes de agosto en Tailandia, el hijo de Rodolfo Sancho no podrá declarar por medio de videoconferencia tal como estaba previsto para el próximo 7 de noviembre por otro evento que tiene fecha del 2019. Ante esta imposibilidad, no podrá, por ahora, ser juzgado en España. A esta decisión se llegó luego de que el juzgado de lo penal número 16 de Madrid recibiera una notificación de la Fiscalía de Tailandia en la que se dejara claro que no se podría realizar este evento judicial online previsto para la próxima semana. La extradición es el as bajo la manga de la defensa de Daniel Sancho. El bufete de Marcos García Montes busca que la justicia española solicite la extradición activa del hijo del actor y la entrega a la autoridad judicial española por el delito cometido con anterioridad al caso que se le imputa en Tailandia. Con relación a cuándo podría darse una nueva cita, hasta el momento el juzgado no ha establecido una nueva fecha. Daniel Sancho tiene un pasado que sale a la luz. Como se recordará, este evento guarda relación con una causa abierta por un hecho que se suscitó en el año 2019. A Daniel Sancho se lo acusa por el presunto delito de lesiones cometido en ese año. Una nota de la razón destacó que la Fiscalía en España solicitó para él una pena de un año de prisión, además de un pago de responsabilidad civil como consecuencia del mismo acto delictivo. Con relación a su causa más reciente, vinculada con el fallecimiento de Edwin Arrieta, la Fiscalía ha precisado los tres posibles delitos que podrían pesar sobre los hombros del también hijo de Silvia Bronchalo. Daniel Sancho nació con un increíble antecedente artístico aunque decidió que este no sería su camino profesional. El hijo del actor Rodolfo Sancho es chef. Según una nota de El Confidencial, trabajó en la empresa de Catering La Boheme y había logrado tener visibilidad por medio de las redes sociales donde compartía sus aficiones. El Alejandro Rodolfo Sancho